Goza, goza Si tú quieres que te enseñe a caminar Sigue mi pasita, copia mi compás Y si tú quieres que te enseñe a gozar Entre mi gordito que te voy a enseñar Y yo cantaré, yo cantaré Esta es tu día buena que te va a enloquecer Y tú bailarás, tú bailarás La danza de la luna que te va a enamorar Goza, goza Toda la noche baila, baila Esta es mi cumbia Goza, goza Toda la noche esta cumbia Goza, goza Baila, baila Goza, goza Toda la noche esta cumbia Y si tú quieres que te enseñe a caminar Sigue mi pasita, copia mi compás Y si tú quieres que te enseñe a gozar Entre mi gordito que te voy a enseñar Y yo cantaré, yo cantaré Esta cumbia buena que te va a enloquecer Y tú bailarás, tú bailarás La danza de la luna que te va a enamorar Goza, goza Toda la noche baila, baila Esta es mi cumbia Goza, goza Toda la noche esta cumbia Goza, goza Baila, baila Goza, goza Toda la noche esta cumbia Baila, baila DJ Andy Baila, baila DJ Andy DJ Andy ¡Suscríbete! Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa si te estoy violando nuestro juramento Si es que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte por Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Oh no Vida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélvemela Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las noches me saben Aguero dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Y no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Que estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte Oh no Vida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélvemela Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las noches me saben Aguero dolor J.J. Andy J. Andy Música 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 Gracias por ver el video. ¡Y dice! 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 Buscar que fuera así, nunca quise lastimarte Es culpa sin pecado, otra ilusión mi corazón arrozado No quise hacerte infeliz, no hubo intención de herirte Pero la herida fue abierta, juro no busqué dejarte desierta Perdón por darte sufrir Son caprichos de la vida, son fantasmas con espadas Que abren heridas al alma, indefensa ya vencida Son caprichos de la vida, son deseos no pedidos Solo te ruego el olvido y un perdón sin que no digas Nunca quise lastimarte, de seriedad del destino Otro amor se ha cruzado en mi camino, sin buscar que fuera así Nunca quise lastimarte, es culpa sin pecado Otra ilusión mi corazón arrozado, no quise hacerte infeliz No hubo intención de herirte, pero la herida fue abierta Juro no busqué dejarte desierta, perdón por darte sufrir Son caprichos de la vida, son fantasmas con espadas Que abren heridas al alma, indefensa ya vencida Son caprichos de la vida, son deseos no pedidos Solo te ruego el olvido y un perdón sin que no digas Música 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 Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos Música Música En la noche me la paso divirtiéndome Música En la noche me la paso delirándome Música En la noche me la paso divirtiéndome Música En la noche me la paso delirándome Música 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 Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas Y la cumbia me divierte y me excita Salgo caminando, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso delirándome Cumbia, cumbia Tire la pura Tire la pura One, two, one, two, three ¡Uh! Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol Déjate de joder, tómate la de acá Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol Déjate de joder, tómate la de acá Vete, no te quiero más Aburrida eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza, vete ya de acá Vete, no te quiero más Aburrida eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza, vete ya de acá Vete, no te quiero más Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol Déjate de joder, tómate la de acá Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol Déjate de joder, tómate la de acá Vete, no te quiero más Aburrida eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza, vete ya de acá Vete, no te quiero más Aburrida eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza, vete ya de acá Vete, no te quiero más 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 1, 2, 3 Trabajo más y más para cambiar todo el volatil Es inútil sin ti, mi vida nunca termina Llego a casa y no consigo dormir sin tenerte La noche me encuentras gritando la suerte Quiereme como te quiero yo Todo el corazón, mi vida, cuerpo y alma Quiereme, quiereme sin buscar la razón Sombrando las ganas, mamando sin prisa y con calma Quiereme como te quiero yo Todo esa ilusión que no llevo hasta el cielo Quiereme, quiereme sin buscar la razón Con el corazón, dejando miedo, saldrás Quiereme ¿Cómo? ¿Qué no me vas a querer? Quiereme, 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 quiereme Trabajo mucho más para cambiar todo el volatil Es inútil sin ti, mi vida nunca termina Llego a casa y no consigo dormir sin tenerte La noche me encuentras gritando la suerte Mi vida una noche soña junto despierto Me sorprende el sol con los ojos abiertos Busco el ángel de tropezar con tus besos Mujer en mis brazos, no puedo dejarte ni a mi mar Quiereme como te quiero yo Con el corazón, mi vida y cuerpo y alma Quiereme, quiereme sin buscar la razón Sombrando las ganas, mamando sin prisa y con calma Quiereme como te quiero yo Con esa ilusión que no llevo hasta el cielo Quiereme, quiereme sin buscar la razón Con el corazón y dejando que nos atrasquiere Quiereme, quiereme sin buscar la razón 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 Quiereme como te quiero yo Con esa ilusión que nos tiempa hasta el cielo Quiereme, quiereme sin buscar la razón Con el corazón dejando miedo saldrás Quiereme Quiereme como te quiero yo Quiereme, quiereme, quiereme A mi amigo el sano le gusta la pasta Se sirve, se sirve y nunca dice basta Con si no me ravioles toda la semana La pasta lo enloquece de noche y de mañana Como él no la prepara ninguno en la villa Por eso la vagancia para en su casilla El tal no prepara la pasta con amor Él nunca la corta porque pierde el sabor Se sirve y se sirve con vino y cerveza El tal no con la pasta queda de la cabeza Dime, chorro A mi amigo el sano le gusta la pasta Se sirve y se sirve y se sirve y nunca dice basta Con si no me ravioles toda la pasta Consume ravioles toda la semana La pasta lo enloquece de noche y de mañana Como él no la prepara ninguno en la villa Por eso la vagancia para en su casilla El tal no prepara el tal no prepara la pasta con amor Él nunca la corta porque pierde el sabor Se sirve y se sirve con vino y cerveza El tal no prepara el tal no prepara la pasta Queda de la cabeza ¡Dime, chorro! Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Cuenta, que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí Para olvidarme de su amor yo tuve que luchar No encontraba más consuelo que pudiera calmar La que fue yo sin amor, amor tan puro y sensual Que todo me hizo olvidar y así no pude calmar Mi dolor, mi dolor, mi dolor Toca, toca, toca Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Que me entré a mi amor verdadero Porque se ha juzgado con mis sentimientos y me ha hecho sufrir Dile tú, que ya no lo extraño Porque su amor ha sido un engaño Sabrá entender que ya se da cuenta Que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí Para olvidarme de su amor yo tuve que luchar No encontraba más consuelo que pudiera calmar Hasta que fue yo sin amor, amor tan puro y sensual Que todo me hizo olvidar y así no pude calmar Mi dolor, mi dolor, mi dolor Toca, toca DJ Pantera La misma Gracias por ver el video.